Te cuento de ti A donde quiera que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz Hay música que oiga yo Que no me deje llorar Que te analizando estás Que estrellas te alumbran Tu camino bueno hago Que nunca borrado están Los besos que yo te di Corazoncito tirado Se dejó patales Quiera que voy Recuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntita tu alma Que el sol sin luz ya no es oro Que el mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que el mar sin luz ya no es mar Que estrellas te alumbran Tu camino bueno hago Que todo ya voy llorar ¿Dónde están las besas que yo te di? Corazos y tatiano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti